Hola amigos, esta semana vamos a hacer una linterna casera de LED y encima de papel, súper fácil de hacer. Simplemente necesitaremos un trozo de cable eléctrico, un LED, un par de pilas AA, un poco de cinta aislante, unas tijeras y una hoja de papel. Aquí tenemos el resultado final, nuestro cubo tridimensional, nuestra pirámide equilátera de tres lados y nuestro icosaedro poliedro de 20 caras hecho de triángulos equiláteros. Bueno, espero que os haya gustado, un saludo compañeros y nos vemos la semana que viene. Muy, muy depota y la verdad es que el resultado es digno de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!